Un contundente golpe contra la minería ilegal y los delitos ambientales dieron las autoridades en el Parque Nacional Los Farallones, donde se logró la captura de alias Arco y el cierre de nueve minas ilegales. Se viene haciendo un trabajo articulado con parques nacionales, con nuestra fuerza pública, nuestro ejército y nuestra policía nacional, que hoy permite dar estos resultados y ese compromiso que tiene el Valle del Cauca con la COP16, para que protejamos nuestro medio ambiente y, por supuesto, generemos las acciones contundentes para que se den este tipo de capturas. Vamos a garantizar el cierre de las bocaminas. Ya hicimos el 70% y vamos a terminar de la mano con la gobernación, parques nacionales y la alcaldía y la policía nacional. Vamos a terminar el cierre de todo lo que tiene que ver con la minería ilegal en Los Farallones de Cali. Se logra afectar en promedio de 159 mil millones de pesos el actuar de estas bandas, por todas las afectaciones que están generando al medio ambiente en este entorno. Durante este operativo fueron intervenidas nueve minas, 24 socavones activos. Además, se realizó la incautación de cuatro plantas eléctricas, dos motores, 10 molederos y 11 cambuches improvisados.